La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las Américas, en ello incide la presión arterial elevada que representa más del 50%. En la región, más de una cuarta parte de las mujeres y cuatro de cada diez hombres tienen hipertensión y el diagnóstico, tratamiento y el control son bajos. En consecuencia con ello, las Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud asumen la iniciativa HARS para la reducción del riesgo, una experiencia que está implementada en más de 3.000 establecimientos sanitarios en una treintena de naciones. Como está la dieta de la población con relación al consumo de sal, la práctica de actividad física, también aprendemos sobre algunos consumos con relación al tabaco, con relación a alcohol. Pero especialmente estamos ahí detrás de aprender sobre información de hipertensión, de diabetes, que nos ayudan a tener un panorama más general de la salud de la población en la fase adulta. Queremos tener elementos que nos ayuden o que ayuden a las autoridades locales a tomar decisiones con relación a mejorar la salud de las personas. Reflexionar sobre factores de riesgo, reflexionar sobre cuáles son las actividades que tenemos que hacer para limitar lo negativo que pudiera haber en este sentido. Cuidarse, hablar del autocuidado personal para las personas que ya tienen la enfermedad y otras que saben que están expuestos al riesgo y de manera general en la población. Y es inevitable que hoy nosotros tengamos que mencionar lo importante que resulta la niñez y la juventud en Cuba para evitar la exposición a los factores de riesgo. Por su parte, la aplicación de la encuesta STEPS, que en Cuba se implementó únicamente en la Perla del Sur, aportó elementos que pueden ser tratados desde diferentes abordajes preventivos a la población cienfueguera. Nos está dando una cosa muy subgénero, que es que se está comenzando a fumar desde edades muy tempranas. Por tanto, los programas educativos no pueden empezar en la secundaria, tienen que ser en primaria, porque las edades de comienzo cada vez están bajando más. A través de la iniciativa Heart en las Américas se efectuará un seminario web este jueves en el que se abordarán temas como las bajas tasas de concienciación sobre el padecimiento, así como a través de esa vía se promoverá el uso de métodos precisos de medición de la presión arterial. Mayelin del Sol, Notisur.